Ya nos llegó un BMW Aquí a Relay Obauro Seus En el 2575 Isahara Tienes comprobante de domicilio Comprobante de trabajo Y lo más importante El down payment Te lo conseguimos 624 624-9166 Tu amigo Julio López A un ladito del D&B Tres pasos Down payment Comprobante de domicilio Y prueba de trabajo Te lo llevas Ah bueno Amigos recuerda que estamos ubicados En el 2575 Isahara A un ladito del D&B Más de 200 carros en inventario Si no lo tengo Te lo buscamos